Gracias por todas sus preguntas. Me preguntan si es mito o realidad que el estrés y la comida picante causan úlceras. Bien, aquí hay verdad y aquí hay mito. El estrés sí te puede causar una úlcera. La comida picante per se no es que cause úlceras, porque si no todos los mexicanos tendríamos úlceras. Pero lo que sí es real es que la comida picante puede exacerbar o lastimar mayormente un estómago que ya está lastimado. Mito o realidad que los diabéticos no pueden donar sangre. Esto es un mito. Mito o realidad que una persona con muerte cerebral no está muerta. Tiene muerte cerebral, pero el resto de su organismo sigue vivo. Y esto siempre entra en un dilema serio de ética médica. ¿Qué hacer si tiene muerte cerebral y de aquí para abajo está perfecto? Puede vivir muchos años más, pero de aquí para arriba totalmente apagado. Chequen la mesa que ya tuvimos de discusión aquí en Sale el Sol. La pueden buscar en YouTube. Mito o realidad que me pueden trasplantar órganos de una persona que padece SIDA. No, no se pueden trasplantar personas que tengan enfermedades infectocontagiosas. Normalmente no pueden donar. Mito o realidad que la hipertensión es hereditaria. Definitivamente sí, la hipertensión arterial esencial tiene un componente hereditario. Entonces siempre checa los antecedentes de tu familia. Siempre les digo que cuando hagan una historia clínica pregunten sobre sus papás y sus abuelos. Si hay hipertensión en tu familia, es factible que tú la vayas a tener. Por lo tanto, todo aquí sí aplica la prevención. Mantente en tu peso ideal y haz ejercicio. Y estos fueron todos los mitos y las realidades del día de hoy. Nos vemos a la próxima. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.